¡Mate! ¡Mate! ¡Piii! ¡Muuu! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Muuu! ¡Pfff! ¡Si me la estás jugando, va igual! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pfff! 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 ¡Cuid! ¡Muuu! 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 ¡Salv! ¡Av chemana lunis! y ah igual como quiera y ya ¡Ni-i-i! ¡Wiii! 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 Kek zijn ze tuin, maar doet het ja hier. Do 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 do. Ze hebben genoeg spiegel, het is kreeg. Do 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 do. Jaaa. Hey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!